El escándalo y la desconfianza siguen creciendo en Japón a medida que TEPCO desvela lo ocurrido realmente en Fukushima. La empresa gestora de la central nuclear acaba de reconocer que no solo se fundió la mayor parte del combustible del reactor número uno, sino que como se temía, ocurrió lo mismo en los reactores 2 y 3. La envergadura del desastre empieza a vislumbrarse después de más de dos meses repitiendo que los reactores estaban relativamente estables. TEPCO se defiende asegurando que no ha podido conocer la situación real hasta que sus técnicos han podido penetrar en el interior. Entretanto, un equipo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha llegado a Japón. Durante diez días investigarán la situación en Fukushima y su seguridad y elaborarán un informe que será presentado en la reunión de la OIA en Viena el próximo 20 de junio. Estamos aquí para reunir información y ver qué medidas pueden aplicarse para aumentar la seguridad nuclear en el mundo. El gobierno nipón también ha anunciado la creación de una comisión de expertos independiente con poder para investigar e interrogar a todos los implicados en el accidente nuclear. La ONU por su parte se da un año para ofrecer datos fiables sobre la dosis real de radiación recibida por la población y los operarios de la central nuclear.